Esto no es radio por 99.3 Guru time Guruichi Que bonito, gracias chicos, gracias Dios Todopoderoso Vamos a hablar de un tema que nos habían pedido a raíz de unas declaraciones de la ex esposa de Baby Duck hablando sobre Haití y hablando de la corrupción que lleva ese país y un amigo nos escribió, Ernesto, ven acá ¿Por qué Haití es tan pobre? Y oye como me hace la pregunta este amigo ¿Por qué Haití es tan pobre viviendo en la misma isla que la República Dominicana? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué a nosotros nos ha ido relativamente bien? Y ellos son la nación más pobre de todo el hemisferio occidental Es una pregunta de verdad maravillosa y nos inspiró a hacer este tema en el día de hoy que es como una especie de maridaje lo que vamos a hacer entre mis tres ciencias favoritas, economía, historia y política, para poder entender de manera bien llana y bien básica así que mucha atención ¿Por qué no obstante nosotros vivir en la misma isla tener un ecosistema similar compartir literalmente la misma tierra? ¿Por qué Haití le ha ido tan mal? Respuesta súper, súper, súper breve por sus instituciones Hay un libro que yo he recomendado anteriormente que se llama Why Nations Fail ¿Por qué fracasan los países? Excelente Ese es el título en español de Darren Asmoglu y James Robinson Ellos explican que hay dos tipos de instituciones básicas que explican también a su vez el desarrollo de las naciones instituciones inclusivas e instituciones extractivas las instituciones extractivas le quitan la posibilidad de progreso a la gente porque son instituciones que atacan los fundamentos del desarrollo económico del desarrollo social y del desarrollo humano las instituciones inclusivas en cambio los promueven pero para entender esto hay que entender también que es una institución una institución no es solamente un estamento del gobierno que es lo que usualmente uno piensa cuando escucha la palabra institución no, no, no las instituciones son sistemas de organización humanas que tienen ciertos parámetros y ciertos objetivos y en un sistema de organización que debe tener como el fin el bienestar colectivo nosotros podemos fácilmente entender cómo hay instituciones privadas y públicas la principal institución privada es la familia sí, la familia es una institución pero la principal institución pública que cualquiera puede pensar es la presidencia de la república por ejemplo en un país presidencialista pero una empresa a nivel privado es una institución pero sí un ministerio a nivel público es una institución entonces las instituciones son esas organizaciones que trabajan a nivel colectivo ahora se crean en base a cultura a educación a creencias y esos elementos van determinando entonces cómo se mueve una nación vamos a Haití Haití es un país de 27 mil kilómetros cuadrados estoy redondeando 12 millones de habitantes vayan escuchando bien con un nivel de pobreza que supera el 70% una renta per cápita de 1.700 dólares para que comparen la de la República Dominicana es de 11 mil dólares casi 6 veces más para que vayamos entendiendo estamos hablando de que tiene un producto interno bruto de 20 mil millones de dólares el de la República Dominicana es de 110 mil millones de dólares para ir comparando y en un territorio mayor 48 mil kilómetros cuadrados los dominicanos somos mal contados 11 millones con una población también ilegal mal contada de origen mayoritariamente haitiana que algunas estimaciones pasan de un millón y otras hasta de dos millones de personas estamos hablando de que ellos son más ganan mucho menos y de ahí los conflictos naturales que se generan entre ambas naciones ahora vamos a la parte de la historia explicamos estos conceptos básicos para entender mejor lo que vamos a narrarles Haití desde su nacimiento al igual que Dominicana era pobre ahora bien hay una diferencia fundamental la revolución haitiana fue una revolución racial y por qué dos razones básicas evidentemente la época y también las instituciones que los regían a ellos eran distintas a las que nos regían a nosotros Haití era la colonia más productiva que tenía Francia y vivía en un nivel de explotación la mayoría de su población que eran los esclavos negros que no se conocía en ninguna otra parte de América en Haití para los años de la revolución haitiana que empiezan por los años de 1790 en Haití habían aproximadamente medio millón de africanos perdón esclavizados africanos y descendientes africanos esclavizados y la élite blanca que los tenía esclavizados no superaban los 6 mil habitantes se podría decir que 5 mil habitantes blancos los grandes blancos porque también habían pequeños blancos dominaban la vida de medio millón de esclavos también habían mulatos habían negros libertos toda esta composición racial ante un esquema de dominación salvaje reventó a partir de qué de la revolución francesa pero sepan lo siguiente cuando hablo de ese nivel de explotación es bueno que ustedes entiendan que cuando un esclavo africano llegaba a Haití en ese momento colonia francesa de Santo Domingo cuando llegaba su expectativa de vida era de 8 años duraba poquito tiempo o sea un hombre de 20 años llegaba a trabajar en las plantaciones de azúcar y su expectativa de vida era a los 28 demacrado muerto de hambre azotado pudiera ser también degollado ahorcado dependiendo si cometía un crimen porque eran una propiedad del dueño blanco la revolución francesa le entrega a la humanidad la carta de derechos del hombre y del ciudadano el tema fue que esos derechos se aplicaban para los blancos en Haití no se le aplicaron los derechos que tenían los franceses a los negros esclavos ni siquiera a los mulatos porque un mulato en 1790 llamado Vincent ok fue inicia la revolución pero él era mulato él no era negro negro mulato es la mezcla de negro y blanco y él estaba exigiendo derecho para los mulatos ni siquiera para los negros africanos para que vean el tema también de la división racial a él lo condenan lo asesinan y luego entonces los negros también se levantan exigiendo sus derechos que ustedes creen que pasó con ese medio millón de negros esclavos que ustedes creen que ellos le hicieron a esos 5000 blancos dueños de la tierra se lo comieron con yuca de una manera brutal fue una revolución racial que pasó por las armas a niños niñas mujeres ancianos viejos madre lo que sea mientras fuera blanco fue asesinado como una reacción de lo que nosotros acabamos de explicar me adelanto en el tiempo pero les dejo con esta frase de Toussaint Louverture un héroe de la independencia haitiana esta a ver él les pide a los negros africanos lo siguiente hermanos y amigos soy Toussaint Louverture he emprendido la venganza de mi raza quiero la libertad y la igualdad para que reinen en Santo Domingo uníos y combatid conmigo por esta misma causa fíjense quiero la venganza de mi raza él lo deja expreso bastante claro entonces se entiende ahí verdad bien cuál era el problemita en ese inicio el problemita era que los que controlaban los medios de producción a su vez controlaban la educación a su vez eran los que sabían comerciar eran los que tenían las instituciones volvamos otra vez a una institución bueno las instituciones públicas formales las controlaban los blancos y los mataron a todos entonces en ese derecho legítimo de libertad también se pisoteó cierto nivel de posibilidad de progreso en el futuro porque los que tenían la educación fueron asesinados los que tenían las empresas y sabían manejarlas fueron asesinados el asunto viene acá Francia no reconoce fue un proceso muy largo estoy haciendo un flash forward muy rápido porque Napoleón reacciona envía a su cuñado a Charles Leclerc fueron también reventados Toussaint Louverture luego es enviado a Francia muere allá y finalmente tenemos que en 1804 primero de enero triunfa la revolución haitiana Francia para reconocer esa independencia les impone una multa de 150 millones de francos y ya tú sabes al día de hoy serían unos 800 millones de dólares Haití no tenía con que pagar ese nuevo estado el estado haitiano la república haitiana primer estado libre negro del mundo así mismo es primera rebelión de esclavos que tuvo éxito en el mundo una epopeya hermosa en ese sentido pero que a nivel económico y político fue una tragedia para una parte importante de ese pueblo esa deuda Haití la vino a terminar de pagar cuando la unimos con las otras deudas que ellos asumieron para poder pagar la deuda primera de Francia pero luego se endeudaron con Inglaterra se endeudaron con Estados Unidos y 10 mil procesos Haití lo vino a pagar en 1947 termina Haití de pagar esa deuda inicial y estoy tomando las ramificaciones también señores para el año de 1900 43 años no 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 te estoy hablando de que de 1804 a 1947 pasaron 143 años una deuda que fue una crueldad porque imponerle esa multa para reconocerte tu libertad es como que yo te exploté te abusé y ahora también claro te voy a poner qué bueno que el gurú trae ese tema a colación porque así la gente va a entender el por qué República Dominicana le reclama a Francia claro esa es la idea pero escuchen igual nos pasó a nosotros también nos cobraron la independencia sí pero nosotros no tuvimos el peso que tuvo Haití con esa deuda qué le pasó a Haití señores miren lo siguiente para el año de 1900 el 80% de los ingresos de Haití se iban a la deuda cómo un país puede promover política de nada de nada para el año de 1900 y sigan escuchando porque esto es interesante ese nivel de inestabilidad económica y política nunca permitió que se asentaran las bases económicas del desarrollo ¿por qué? porque el desarrollo que conocemos hoy es el desarrollo capitalista empujado por la clase media lo que se llama la clase media que podemos pensarlo en los burgueses la burguesía es la madre de un sistema político que conocemos como democracia donde no se ha podido asentar bien el capitalismo es difícil hablar de democracia son sistemas como que están bien enlazados uno es la expresión política del otro y donde no hay estabilidad política es imposible el desarrollo eso es así de sencillo inclusive David Ricardo decía donde entra la economía y el comercio sale la guerra donde prevalece la guerra sale el comercio porque los intereses de los seres humanos tienen ciertas prioridades cuando usted está en guerra su prioridad va más de la seguridad va más de obtener armas va más de combatir de luchar de matar a otro ser humano eso es la guerra seres humanos matándose entre sí que yo creo que cuando la humanidad siga avanzando y miren hacia el pasado verán que estúpidos eran estos tipos en vez de cooperar se mataban pero bien resulta que cuando tenemos paz los intereses son otros en paz queremos buscar dinero crear empresas progresar aspirar a políticos que se yo jugar pelota deportes son otros intereses son otras prioridades donde no hay estabilidad social y política no hay desarrollo económico es imposible bueno Haití desde el inicio no tuvo estabilidad política y no podía tenerla porque no tenía las bases ni productivas ni institucionales para que la hubiera Haití se divide en dos en un imperio en el norte tuvieron al rey Henry al emperador Henry primero que le pusieron imperio pero eran como realmente como tribus 12 mil kilómetros cuadrados de tribus que no estaban bien organizadas ni siquiera entre sí con grandes diferencias raciales entre ellas mismas entre los mismos negros bueno y al sur una dictadura llegan a Santo Domingo en 1822 la ocupación haitiana en Santo Domingo dura esos 22 años en 1844 se independiza la república dominicana y Haití crea otro imperio porque parte de la de la posibilidad de independencia dominicana fueron sus propias diferencias internas en Haití y vino el emperador Faustino I otro emperador haitiano que inclusive algunas de las batallas que los dominicanos ganamos tuvo mucho que ver con la división de ellos mismos hay episodios inclusive por allá por el año de 1848 en que si Haití se hubiese puesto de acuerdo ahogaban el grito de libertad dominicano habían llegado habían pasado ya San Juan que era en sí una provincia estaban llegando a Santo Domingo y le iban a dar un golpe de estado al emperador él se tuvo que devolver o sea no no un esquema terrible los estadounidenses invaden porque esto es un asunto Tolentino la historia de nuestros pueblos porque los invaden muy parecido a la razón por la que nos invadieron a nosotros ellos se hicieron cargo de la economía haitiana y para cumplir las deudas que tenía Haití ellos llegan en un contexto de primera guerra mundial en donde también le sacaron mucho provecho al azúcar en estos esquemas de estado o nación siempre lo hemos dicho acá los estados piensan en sus intereses no en el del otro por eso nosotros los dominicanos en todo momento debemos pensar en nuestros intereses siempre con solidaridad con el exterior y lo hemos hecho así pero nadie va a estar más interesado en que progresemos que nosotros mismos si no nos encargamos nosotros de eso no lo hará nadie lo mismito le pasó a Haití esa invasión yanqui fue también muy extractiva y cuando vemos los resultados más que unas cuantas carreteras no hay mucho más que buscar ahí seguimos rápido en el tiempo este estadio de inestabilidad perpetua llevó a que gobernantes que pudieron haber aportado algo más ni siquiera les permitían seguir en el cargo en 1912 asesinan a cincinatus lecón un gobernante duró unos cuantos meses él intentó hacer unas reformas pero se metió en problema cuando de manera muy dura intentó a ciertas bandas que pululaban en ese tiempo él intentó detenerla bueno que pasó que lo detuvieron a él y lo asesinaron parte de los que estuvieron detrás del complot como el presidente Guillem Son apenas tres años después también fue derrocado capturado y asesinado ahí entra los yanquis fueron varios yo solo tomé un par para que la gente tuviera una idea ya vamos por 1915 y ahí no ha habido ni progreso económico ni progreso político ni progreso social seguimos los yanquis los ocupan del 15 al 34 recuerden que aquí salieron en 1924 y luego llegaron en 1916 a República Dominicana claro y quedaron hasta el 24 nosotros intentamos algo de democracia pero bueno el presidente se quiso reelegir y pam 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 llegó Rafael León y Dastrujillo en Bolina en 1930 en Haití la ocupación siguió hasta el 36 que vino después de ahí dice que un intento de retorno a la democracia pero no había base ni social ni económica ni política para que existiera la democracia y siguieron en el mismito desorden que habían tenido desde su fundación con aquella deuda ¿se acuerdan? la de los 150 millones de francos franceses todavía golpeándole bien 1947 terminan de pagar la deuda pero en 1957 llega François Duvalier Papadoc ¿en qué proceso llega Papadoc? bueno Papadoc llega a una nación destruida por las diferencias internas racialmente dividida y sin una estructura económica que pudiera permitir bienestar para la mayoría de su población esa dictadura de François Duvalier y su hijo llamado Baby Doc continuó hasta la edad sí claro lo que Trujillo también lo intentó pero repito en Santo Domingo ya habían otras bases sociales de una vamos a decir una pequeña burguesía que empezó a tomar control de los destinos del país y venimos de otra base educativa y cultural yo no he querido hacer la comparación tanto porque me he querido enfocar en Haití porque no me gustaría que tampoco se viera el segmento como que estamos minimizando Haití y elogiando no 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 seguimos en Haití pero hago algunas pequeñas comparaciones con la República Dominicana para que la gente vea más o menos por qué los caminos son distintos señores esa dictadura llega hasta 1986 si ustedes piensan en Santo Domingo ya en el 86 teníamos una democracia que iba avanzando con una alternabilidad que ya había superado los 12 años de Balaguer y la invasión yanqui del 65 no volvimos a tener golpes de estados no volvimos a tener asesinatos de presidentes como lo tuvimos a inicios del siglo XX Ramón Cáceres es un ejemplo de ello no volvimos a tener dictaduras y Haití estaba apenas saliendo de la más férrea que había tenido de papá Doc y Baby Doc en ese proceso como dentro de estos estadios de inestabilidad el ejército siempre juega un rol fundamental en ese proceso vienen y vuelven e invaden los yanquis ya vamos por el año de 1994 porque esta vez bueno porque en el año de 1990 gana Jan Bertrand Aristide Jan Bertrand Aristide en unas elecciones ok siempre cuestionables baja el nivel de participación baja cultura democrática intenta hacer también algunos cambios el asunto el asunto está en que lo derrocan en el 90 al año siguiente vienen los gringos invaden el 94 y vuelven y lo ponen señores que ustedes creen que le pasó volvieron y lo derrocaron y se tomó una decisión para un mal para tratar de salvaguardar un mal se toma la decisión entonces de eliminar el ejército y que ustedes creen que pasó que la solución fue peor que la enfermedad y eso señores voy muy rápido en la historia no le hablé de los tontón macud durante la dictadura no le hemos hablado de los más de 60 mil muertos o sea es mucha información para que la gente entienda eso de los tontón macud en la dictadura de los Duvalier sencillamente era una estructura paramilitar que eran los que mandaban en Haití decidían quién vivía y quién moría respondiéndole al dictador ¿por qué? porque no confiaba en el ejército digo esto brevemente para que entiendan por qué luego en los 90 eliminan el ejército al final mayor nivel de caos porque los que habían sido entrenados por esos tontón macud seguían ahí ¿y qué hicieron? crearon sus pequeños territorios uff señores esto es una cosa que da grima 2004 intervención de las Naciones Unidas para salvar Haití esa intervención duró del 2004 la minustad del 2004 al 2017 ¿qué ustedes creen que pasó en ese periodo? se invirtieron más de 7400 millones de dólares de los cuales evidentemente la corrupción se robó una buena parte creo que no lo tengo que decir ante tantos derrocamientos asesinatos dictadores inestabilidad política la corrupción en Haití si ustedes se quejan de la de aquí vayan a verla de allá y seguían los problemas raciales igualitos el que se queja amigos de la comunidad internacional ustedes que acusan a la república dominicana de racismo discriminando y maltratando haitianos donde más se discrimina y más se maltrata y se asesina haitianos es en Haití vayan para allá la minustad sale y escuchen el saldo que dejan sale de Haití en el 2017 desacreditada el otro día por todo el desastre que hicieron porque ese cólera que llevaron le costó la vida a más de 10 mil haitianos porque a partir de esa intervención más de un millón de haitianos resultaron enfermos de la enfermedad valga la redundancia y porque esos 7 mil 400 millones de dólares no sirvieron para nada para el desarrollo de esa nación y en ese interín que tan bien pasó porque encima de que no han habido instituciones ni económicas ni sociales ni políticas que le den desarrollo a ese pueblo llega el terremoto claro que fue en el 2010 que fue en el 2010 12 de enero del año 2010 terremoto de magnitud de 7.0 le costó la vida mal contados a más de 300 mil haitianos y más de 3 millones de haitianos perdieron su hogar todavía el día de hoy esas infraestructuras no han sido recuperadas todavía el día de hoy con todo lo que se donó pero seguimos ya estamos y voy terminando señores al presidente Jovenel Mois lo mataron lo asesinaron hace dos años y no ha pasado nada y no se ha sabido ni se sabrá lo que ahí realmente ocurrió ya estamos hablando del año 2021 y ese pueblo con una hazaña heroica histórica y que por Dios merece mejor suerte tiene el mismo nivel y creo que peor de atraso inestabilidad política social y económica que tenía hace 220 años esa es la realidad ¿qué pasa con Haití hoy? producto de todo esto no pero ya que estamos ponen ahí un sustituto y también lo han quedado matar 20 veces el sustituto ha tenido que salir huyendo el sustituto es Ariel Henry Ariel Henry es un sustituto ilegítimo ¿por qué? hay tres poderes del estado lo enseñó Montesquieu el poder ejecutivo en Haití que es una república semipresidencialista tienen un presidente y un primer ministro no hay presidente y el primer ministro de dedo supuestamente autorizado por el extinto Jovenel Moïse que lo nombró poco antes de morir eso está en cuestionamiento también e inclusive imagínate ¿a quién le benefició el crimen? a él deja dudas ¿verdad? bien poder legislativo señores no hay congreso en Haití porque los periodos se fueron agotando y no se relevaron porque se relevan mediante elecciones democráticas y no se han podido ejercer y poder judicial no hay justicia porque se descabezaron los jueces de la corte suprema y no se ha hecho tampoco una renovación necesaria ¿qué hay en Haití? entonces al día de hoy en Haití hay bandas extremas que controlan diversas partes del territorio y que inclusive para llegar a la capital Puerto Príncipe recordemos aquellos famosos 500 mobosos era el nombre de esa banda ellos controlaban los 400 gracias quienes entraban y quienes salían de ese territorio un estado fallido porque no tiene el estado capacidad de determinar qué sucede en su propio territorio y una nación huyendo desesperada de la miseria y la pobreza más espantosa de todo el hemisferio occidental el tema el tema de los mercenarios que estaban ahí protegiendo las familias que al final terminaron saliendo de Haití porque por el tema de las bandas no podían vivir ahí claro porque una de las definiciones básicas de estado es el monopolio de la violencia la definición weberiana y si el estado no tiene capacidad para cumplir su rol entonces ese vacío se llena con otros actores en este caso paramilitares bandas armadas vinculadas evidentemente al narcotráfico con un grado de corrupción inimaginable que de ahí nace el segmento del día de hoy porque la ex esposa de baby dog oigan porque esto tiene hasta un nivel de descaro que supera lo imaginable la ex esposa de un dictador que saqueó y asesinó a ese pueblo ella está acusando a un enemigo de la república dominicana que es Claude Joseph de haberse robado más de 3 millones de dólares ustedes entienden no 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 eso es Haití no sé no sé si quedó claro o sea la ex esposa de un hombre que asesinó y saqueó a ese pueblo está acusando a otro que al día de hoy sigue saqueando a ese pueblo de ser un ladrón pero increíble si te vas a la génesis de donde inicia todo es un tema de poca misericordia de ambas partes o sea fue como ambos estaban abusando tanto los blancos a los esclavos ambos o sea ambos no se dieron la oportunidad de crecer y de echar raíces no por por las instituciones extractivas el tipo de coloniaje que se que imperó en Haití era muy salvaje era de explotación salvaje de recursos para llevarlos a la metrópolis que era Francia no se pudo dar mezcla no había gente con raíces que sintieran que eran parte de esa tierra porque las pocas mezclas que se dieron que también juegan su rol en la división racial eran apenas un 5% de la población y una parte de ellos cuando pudo salió y muchos de los que han salido hoy no son los descendientes directos de esos esclavos que luego se liberaron muchos de los que han salido son los pocos descendientes que quedaron de mulatos de blanco de blanco no quedó casi nada pero lo poquito que quedó ya se fue a partir del terremoto se agudizó todo porque ya instituciones muy débiles se vieron inclusive sin la infraestructura física para seguir operando y dentro de la explotación del pueblo haitiano no tan solo son culpables los haitianos espero que haya quedado claro que potencias como Europa es un continente pero esas potencias europeas y Estados Unidos y América también juegan su rol en la inestabilidad en los golpes de Estados en las invasiones en deudas abusivas en asesinatos hasta de mandatarios esas potencias tienen su rol y por tanto son corresponsables hasta cierto grado de la tragedia del pueblo haitiano al día de hoy y República Dominicana ha intentado crear instituciones para que puedan tener trabajo se han tratado de construir universidades y demás hemos intentado que después de esa historia ya uno sabe pero claro y miren ya se acabó el tiempo he abusado inclusive de mis amigos acá en el espacio no jamás pero cualquier duda que quede por favor me la escriben en los comentarios y que señalar que parte de esa deuda que le pusieron querían pagarla por eso viene la invasión para entonces esa deuda de la libertad que ellos tuvieron vamos a cargársela a República Dominicana porque nosotros no tenemos capacidad de pagar con cosas un destino cercano de Haití que se visualiza la comunidad internacional y esos países que mencionamos tienen que afrontar su responsabilidad ese país en este momento no tiene la capacidad en este momento de sostenerse bajo sus propios medios ni nosotros tampoco es un país secuestrado por bandas criminales armadas un país que no tiene instituciones económicas en este momento que puedan garantizar productividad y no las puede tener por el nivel de violencia repito donde hay violencia no puede haber economía que funcione no puede haber comercio donde no hay paz no se crece no se avanza más adelante haremos un segmento de por qué la República Dominicana ha logrado el poquito desarrollo que tiene y por qué comparativamente con Haití nosotros si pudimos despegar en términos relativos y ellos no ese sería un segmento para otra ocasión pero espero que hayan entendido si me interesa lo que ustedes tienen para decir una pregunta para ustedes ¿qué piensan debe hacerse en Haití? primera pregunta y segunda pregunta ¿cree usted que esa nación es rescatable a pesar de que esté tan hondo a nivel político económico y social al día de hoy? les estaremos leyendo a todos gracias Urich y nos encontramos mañana cuando el reloj marque la 7 no te entrega más de esto no es radio adiós no te entrega más de esto no te entrega más no te entrega más